Fuimos el programa Intruso, fuimos a hablar con Paz Gómez, la expareja del Chispa. ¿Qué es lo que dijo? Si está molesta, está contenta y si esto está... Vean la respuesta y aquí le queda clarito. ¿Qué le parece esta nueva relación de Juan Lacazí con Claudia Zuní? Y la sonrisa Paz se debe a que no le crea un poco a este romance. Es un saludo a todos los de Intruso, pero no voy a decir nada. ¿Qué chispa no? Intrusos. Me queda clara la respuesta. ¿Por qué reacciona así? Porque estaba sin maquillaje. No, la verdad que estaba así porque ella no quería saber nada del Chispa, porque la relación terminó tan, tan mal que ella prefiere no hablar de él. Quedó dolida, al igual que Lupe. Recordemos que Lupe cuando estuve en el programa y le preguntábamos por el Chispa, no dijo nada.